¡Vamos! Los muros se caerán en esta tarde, ¿cuántos lo creen? Te adoramos Rey Estoy rodeado de estos muros, pero sé que pronto caerá Se escucha algo alrededor, es el sonido de mi liberación Es el sonido de mi liberación ¡A ver! Están cayendo los muros, ¡Decláralo! Dios la victoria nos dio Están cayendo los muros, los muros de Ejérico Los muros de Ejérico ¡Arriba esas palmas! Hoy tu adoración va a ser que los muros se caigan Ahora estoy maravillado Con la obra que Cristo ha hecho en mi mundo ¡Y aquí! Y aquí, con manos levantadas Testifico de mi liberación Testifico de mi liberación Están cayendo los muros Están cayendo los muros, los muros de Ejérico Los muros de Ejérico Están cayendo los muros, Dios la victoria nos dio Están cayendo los muros, los muros de Ejérico Los muros de Ejérico ¡Arriba tus palmas! Hoy hay hijos de Dios en esta casa Puedo escuchar el sonido de los hijos de Dios ¡Que se escuche tu adoración! Puedo escuchar el sonido de los hijos de Dios ¡Vamos! ¡Vamos! Puedo escuchar el sonido de los hijos de Dios ¡Somos libres! ¡Dale, te clara! ¡Aleluya! ¡Somos libres! Puedo escuchar el sonido de los hijos de Dios ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Aleluya! ¡Somos libres! Puedo escuchar el sonido de los hijos de Dios Están cayendo los muros ¡Hey! Dios la victoria nos dio ¡Aleluya! Están cayendo los muros, los muros del ejército, los muros del ejército Están cayendo los muros, Dios la victoria nos dio Están cayendo los muros, los muros del ejército, los muros del ejército Están cayendo, las cadenas se están rompiendo Sí, Señor, creemos en Ti, Padre Él era el enemigo, traduciendo Pero el milagro que yo no comprendo Mi nombre escrito está en el cielo En señales y prodigios, su poder he recibido Pero el milagro que yo no comprendo Mi nombre escrito está en el cielo Este es mi testimonio de salvación Su amor cambió de historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio, este es mi testimonio Mi nombre es nuestro Señor Por su sangre somos niños Hoy cantamos al Espíritu y mi Padre Mi Dios cumple su palabra Mi Dios cumple su palabra Este es mi testimonio de salvación Su amor cambió mi historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio, este es mi testimonio Si vivo estoy no es el final Si no llores los dos aumentan Lo creeré, si vivo estoy no es el final Mayores cosas aún vendrán Lo creeré, si vivo estoy no es el final Mayores cosas aún vendrán Lo creeré, si vivo estoy no es el final Mayores cosas aún vendrán Lo creeré, si vivo estoy no es el final Este es mi testimonio de salvación Su amor cambió mi historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio, me perdonó Este es mi testimonio de salvación Su amor cambió mi historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio, este es mi testimonio Lo creeré, si vivo estoy no es el final Lo creeré, si vivo estoy no es el final Gracias por tu sacrificio, Padre Gracias por haber dado tu vida Manos que fueron clavadas por mí Peridas que hablan de tu inmenso amor Por eso te llamo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Dios a ti me rindo La gloria te doy Santo Dios Santo Dios Tu plan soberano es Alemía Tu Hijo por la humanidad Por eso te llamo mi Cristo Por eso te llamo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo, salvador eterno, rey de toda la creación Reductor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy Dios del universo, salvador eterno, rey de toda la creación Reductor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy Santo, Santo, Santo Dios Santo, Santo, Santo Dios Santo, Santo, Santo Dios Santo, Santo Dios Hermanos que se entregaron por amor lo que soy Siempre te daré Señor ¿Puedes decir Señor? Por eso te llamo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo, salvador eterno, rey de toda la creación Reductor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy Dios del universo, salvador eterno, rey de toda la creación Reductor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy Reductor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy Dios del universo, salvador eterno, rey de toda la creación Reductor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy Reductor divino, rey de toda la creación Reductor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy Dios del universo, salvador eterno, rey de toda la creación Reductor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy Santo, 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 nada prosperará contra ti De no poder ser diferente o soberano Santo, 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 la gloria solo es para ti rey Santo, 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 Dios Dios del universo, salvador eterno Rey de todo lo que hay en este mundo, eres tu Señor Redentor, divino, Dios a ti Solo en ti está la gloria, solo en ti está el poder Oh, Dios del universo, salvador eterno Rey de toda mi acción, Rey de mi vida Redentor, divino, Dios a ti Redentor, divino, Dios a ti Santo, 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 Dios a ti Santo, 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 Dios a ti Santo, 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 santo Amén. Digno es Él, Cordero santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza, al que el trono está. Digno es Él, Cordero santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza, al que el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Señor. La creación me canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, Cordero santo. Digno es Él, Cordero santo, santo, santo es Él. Digno es Él, Cordero santo, 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 santo. Santo, santo es Él Hoy levantamos, levantamos Nuestra alabanza Al que en el cielo está Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es verdad? La creación hoy canta Y damos lo de Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es verdad? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Señor ¡Gracias por ver el video! 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 Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Levantamos nuestra alabanza Al que no todo está 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 Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?